Cuando mejoramos nuestra comunicación, mejoramos nuestras relaciones y por ende nuestra vida. En este día tenemos el día del viento resonante. Uc, Ic, el kin o día número 202 en la secuencia de 260 kines o días del sol kin. El viento, Ic, Clifo Maya número 2, nos invita hoy a prestar atención a nuestra comunicación. Hay muchas maneras de comunicar, especialmente cuando prestamos atención a las palabras, pensamos bien antes de hablar, mejoramos nuestras relaciones y nuestra vida. No es tan importante lo que decimos, sino lo que la gente entiende. Cuántos problemas se han ocasionado por malos entendidos. Así que en este día, con los textos, con toda la manera que nos estamos comunicando, prestar más atención. El viento es el aliento divino, uno lo respiramos, otros lo exhalamos. Es algo que nos mantiene vivos. Es el espíritu. Ic nos recuerda que somos seres espirituales teniendo una experiencia física. No nos perdamos en el maya, en la ilusión. Eventualmente dejamos este cuerpo físico. Esta información está para ayudarnos a evolucionar. Todas las filosofías contienen un grano de verdad. Crea tu propia experiencia. No le creas a nadie, incluso a mí. Toma lo que te resuene, pero si estás viendo esta información es por algo. En la creación no hay casualidades. Aspectado en sombra, podemos ser muy duales. Podemos irnos a los extremos de alguna situación. Recordar que el camino no es blanco ni negro, es gris. Reconocer las sombras. Muchas personas ni siquiera creemos tener sombras. Todos tenemos sombras. Emociones tensas. Especialmente como adultos, hay una o dos emociones las cuales gobiernan nuestras vidas. Muchas personas reaccionan cuando las cosas no van bien. Con enojo. Otras con victimismo. Otras les cuesta cerrar ciclos, etc. El tonal número 7, la barra y los dos puntos, que es el tonal resonante. Estamos en la mitad de la trecena maya. El tonal U nos invita a vibrar, a sentir, resonar es revibrar. Cada vez somos más las personas que estamos siguiendo esta información, que nos resuena. Con este tonal, sintonizamos para alcanzar el propósito que nos marca Sip, el guerrero. Trascender el ego. Ser valientes. Cuestionar con inteligencia. Utilizar la mente. Y lo hacemos con la energía del viento. Prestando atención a nuestra comunicación. A nuestra dualidad. Recordando que somos espíritu. Canalizar, resonar. El tonal número 7. Si ponemos una guitarra y luego otra guitarra cerca de ella y jalamos la cuerda D, por ejemplo, de esta guitarra, eventualmente esta comienza a vibrar sin que la toquemos. Es resonancia simpática. Entonces, ahorita, más que ser mentales de lo que sentimos, que es lo que nos ayuda y no, resonar, me vibra esta información. Hay cosas que me vibran. No lo entiendo muy bien, pero me vibra. ¿Quién guía es el mago Ish? Glifo Maya número 14. Aquí lo tenemos. El mago Ish son los Balam. Son esos hombres de sabiduría. Son los chamanes. Las chamanas. Son esos seres que han reconocido y recordado que somos dualidad. Estamos en dualidad. Somos duales. Nos invita hoy que nos guíe la integridad. Es una de las características del mago. La integridad. Hacer lo que decimos que vamos a hacer. Hacer lo correcto, aunque nadie nos esté viendo. Aspectado en sombra, podemos perdernos en el poder, quizá en el trabajo. Tuviste un ascenso. Todo mundo quiere estar arriba, ¿verdad?, de la jerarquía de esa pirámide jerárquica. Si no controlamos el poder, el poder nos controla. Análogo. Aliado. Cabán. La tierra. Glifo Maya número 17. La tierra. El aliado es prestar atención a las señales. Si estás viendo este video por primera vez o par de veces, es una señal. Todo es sincrónico. El calendario Maya Solquín, más que un calendario, es un sincronario. Nos ayuda a sincronizarnos. Prestar atención a las señales. Evitar sobreidentificarlas también, porque nos podemos perder en esta dualidad. Poder oculto de la tormenta. Kawak. Glifo Maya número 19. La tormenta es el poder de la energía. Canalizar nuestra energía en actividades creativas, artísticas, físicas. Si se bloquea la energía, es tanta la cantidad, especialmente que tenemos un portal de activación mañana. Entonces la energía está empezando a subir. Si no la canalizamos, podemos sentir emociones tensas. Malestar, también es el poder del cambio. Aceptar el cambio. Estamos en tiempos de profundos cambios. Están destruyendo las estructuras corruptas. Todo eso en sombra. Las sombras están desmoronando. Entonces llega el cambio y hay que aceptarlo. Y bueno, tenemos el reto, el desafío de el humano. Glifo Maya número 12. Aquí lo tenemos. Y el humano es el libre albedrío. Uno de los retos es tomar decisiones conscientes y evitar tomar decisiones importantes bajo emociones densas temporales. Si estás en un estado donde no te sientes bien, estás enojado, molesta, deprimido y tienes que tomar una decisión importante de tu trabajo, en tu relación y el ego te dice, sí, adelante, dile esto. Te puedes arrepentir. La solución, lo que ayuda, procura tranquilizarte, esperar unas 24 horas y puedes trascender el ego y vas a tomar una mejor decisión. Y bueno, estamos en la trecena Maya de El Guerrero. Estamos, vamos aquí, vamos aquí. Mañana tenemos el portal y El Guerrero estos 13 días. Recordar que los mayas veían el tiempo como ciclos con ciclos, ciclos energéticos con ciertas tendencias. En este ciclo de 13, ser valientes, enfrentar nuestros miedos. La valentía, una persona valiente no es alguien que carece de miedo, es alguien que reconoce los miedos y los enfrenta. Cuestionar con inteligencia, cuestionar la información que recibimos, crear nuestra propia experiencia, pero cuestionar nuestras creencias, cuestionar todo. Eso no quiere decir que no creemos en nada, pero creamos nuestra propia experiencia. Importante es la paciencia y la tolerancia porque es una energía intensa. Si te interesa una lectura de tu carta natal Maya o aprender más, si ofrecen cursos vía internet, visita astrologiamaya.com o factormaya.com. Es lo mismo, gratitud infinita por su atención, lo reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino en la que es. Hay un junacú, eva mayas, emajó.